Venga al Sarape Restaurant en Riverside, California y pruebe la fina cocina mexicana. El Sarape Restaurant, más de 55 años brindando la mejor comida mexicana y el mejor servicio en este lado del borde. Convenientemente ubicado en el centro de Riverside, cerca de la universidad y del área comercial. El Sarape Restaurant, cultura y herencia que usted puede saborear. Gracias por ver el video.